Bueno, oigan, ya me toca venir a grabar. Y pues ya llegué. Aquí está la dele y... ¿Qué tal o no? No sé. Necesito que me pongan mi micro, pero no sé dónde están. ¿Y mi micro? ¿Dónde están los del micro? Hola. Hola, saludan mi video. Bueno, no es mío. Esta historia me suena. Pero estoy buscando a los del micro. ¿Qué pasó, mamá? ¿Y los del micro? ¡Oh, Dios! ¿Y qué? Este... ¡Otro, algo! ¡Felipe! Dígame, señor. Estén, pues... Miren, estoy esperando aquí. Los del micro, me ponen mi micro. Ya me sé lo que tengo que decir, que son dos cosas. Creo que en esta escena ni hablo. No sé si es en la que hablo o no hablo. ¿Y ya? Vean, está la de cuándo el set, para que se vea bonito. Díselo. Ahí está, no. Ahí está en el parlamento. ¿No? Ah, ok. Bueno, en esta no hablo, entonces no me van a poner el micro. Entonces, nada más tengo que esperar a que lleguen los demás para poder grabar. Ahí están las cámaras. Por allá. Por allá atrás. Espero que las hayan podido ver. Y... Y ya. Vean, está bien bonito como salió Brigitte desde allá. Vean, acá hay más. Y vean, aquí están las tiendas. Vean, en las tiendas. Saluda. Vean, les voy a enseñar la tienda. Estas son como puras cosas de barro. ¿Verdad? Sí, es como barro, ¿no? Espero que sí sea barro. Aquí hay unos tenis. No sé de quién, pero son unos tenis. Aquí hay una alegría. Sí, sí, son puras cosas de barro y ollitas y de madera. Nice. Y bueno, me tengo que salir de aquí porque pues estamos grabando. Pero... Ah, miren, ahí está la tienda de mi tía. Pues ya nada más estamos esperando a que lleguen los demás para poder grabar. Yo tengo mi iPad con mis textos, pero pues hasta ahí. Los quiero. Espero que les guste el capítulo. Bye.